Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy tengo un nuevo vídeo, esta es la base de la sección de mazos 2 competitivos Y bueno, tengo un mazo muy interesante Es el que yo denomino el nuevo minero control rápido de 2.6 Aquí tenéis, es muy rápido Si os fijáis, ciclamos con bats, bolita, tronco, minero Por poner un combo normal de ataque muy rápido 4 cartas en un momento 2.6-3-6, tenemos el cazador como defensa principal Bandida para presionar contra push grandes, etc Muy bueno, muy chulo Y sobre todo, tanto P.E.K.K.A. que hay por ejemplo No nos viene mal, porque, a ver, no es que sea un matcha punísimo contra P.E.K.K.A Simplemente, P.E.K.K.A minero veneno no suele tirar P.E.K.K.A Porque si no le tira el minero veneno y la herramienta Así que está bien, para presionar contra T.E.K.K.A. tiene veneno para el reconector Y luego para el trío, o sea, en general Mazo muy sólido contra casi todo lo que se juega Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a echar un pequeño gran desafío Y vamos a mostraros las maravillas de este mazo Buena suerte a mi compañero chinito Bueno, eso yo lo he hecho en China Pero de donde sea En mi competidor, no me importa Vale, la bandida para que crezca el fantasma Bien Y metemos la primera presión Siempre, presionamos a menudo Tenerlo claro Aquí no es de esperar Al portal de el exil Aquí nuestra mayor baza es el por uno del exil Evidentemente En por dos, digamos que hay que irnos a la locura Es ciclar muy rápido todo el rato Al principio sin maza Hay que atacar Tampoco hace falta que ya no se vienes todo el rato Que si no, no revientan Ya con esas zapis, no sé qué puede llevar Vale, un veneno aquí Ahora mismo, probablemente hay un P.E.K.K.A. con... 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 Veneno veneno Zapis y... Sí, me encaja, me encaja el P.E.K.K.A. la verdad Maldito... Zapis que tiene Porque esa máquina abradora Ah, no, no lo tiene todavía Perfecto Vale, esa máquina abradora No pasa nada Genial Sacamos un poquito de el exil Bastante daño Así que guay Vale, de nuevo tirar esto Sin problema para mí Cazador al otro lado Porque es ridente, vale Y tenemos en contra de ataque listo ya Vale, veneno listo por si Así que se choza Aunque así veneno Vamos a guardar para choza Si es posible Vale, ha tirado más zapis Pero no pasa nada Con el cazador Vamos a reventar la torre Por mucho zapis que tenga Otro golpe más Cazador, venga Ahí va, perfecto Déjame llegar a la torre Reventaica Como quería yo Vale, aquí un tronquito Y un veneno Para matar a... El... ¿Vale? Esto lo dejamos siempre Vamos a ir de hilo Y la bandida Que bella Por ahora genial Cuidado que tiene zapis Así que ahora cuidado con el... Con la máquina Eh... ¿Presenta tirarle un cazador encima de la máquina? Mejor en vez de eso Vale Ah, pues no tiene nada Vale, viene complica Aquí ya es cuando se complica la cosa un poquito Aunque así lo que vas a hacer Vas a llevarnos al otro lado Esa es mi... Mi idea a priori Recordamos que tiene máquina He liquidado mucho Sí, lo sé Pero lo que hay No podía hacer otra cosa Y el cazador Mataba la máquina Sin mucho problema Ahora él tiene que defender El cazador un poquito No lo hace Pero bueno Allá él Vale Vale, esto aquí Defendemos el... El minero primero Y ahora lo cargamos del peca Tranquilo Ahora sí un veneno ¿Vale? Ahora sí nos falta el veneno ahí Porque vienen muchas tropas Bastante pesadas Digamos Así que Con el veneno Y un poquito de hechizos Para hacer aguas Defendidos Sin mucho problema ¿Verdad? Ahora vendrá un minero No, no viene un minero Curioso No sabe que sí Qué bueno Mejor, ¿no? Y con la boquita de hielo Y la bandida Defendemos sin problema Un minero veneno Para matar a ese... A esa choza Y yo creo que ya Esto está bastante finiquitado Fijaros Lo que te decía Contra peca Macha relativamente sencillo Simplemente que Tener en cuenta Un par de cositas No Y este mazo de peca Que juega él Es un mazo Creo que es el mazo Además Que tiene más victuales Ahora yo con desafío Así que si me interesa Que os lo traiga Me lo guarda en la descripción ¿Vale? Y... En la descripción digo En los comentarios Y lo traigo Porque si no me equivoco Lo he mirado antes Tenía 71% de victoria De ese mazo De peca con Zampir Así que si os interesa Decidmelo Y os traigo Un vídeo específico De él ¿Vale? A ver A ver cuánto apoyo Tiene el vídeo Una buena cantidad De likes Y una buena cantidad De comentarios Veamos Jonathan Sanz De nueva alianz A ver qué nos hace No me gusta No tener veneno De primera Ni bolita Ni morciélago ¿Vale? Por ejemplo Me tiró la bandida Esa Que no me da más nada O sea, sí vale Pero voy a poner Un bolita y una o así Y ya está Y con eso Le vale para defenderlo Con el príncipe Más todavía Ah, pues qué bien El cazador Lo ha reventado Bastante fácil No me lo esperaba ¿Vale? Vamos a tirar Un veneno veneno aquí Bueno, no ha sido Lo óptimo La verdad Eh, pero lo que yo Ahora mismo Puede ser Golem quizás Yo apostaría Si yo tuviese Apostar ahora mismo Apostaría por Golem Casi con seguridad Vale, metílo un guantazo Ahí, pum Ahí no se me ha ganado Un golpe Qué pena Me sabe que sí Ah Voy a verlo de otra forma Pero me sabe Me ha ganado de un golpe O sea, lo dejaba En vez de uno de vida A cero Pero no Vale, a ver No puedo hacerle ataques Muy potentes La verdad Vale, a ver Tenemos minero Sí tenemos minero Así que te gasta Pero Vale, pues minero aquí Tenemos veneno Por si acaso Pero el minero y el hielo No para atrás Porque acá no hay Recapitor Me refiero Si me ahorro el veneno Porque Aún puede ser Trio lo suyo Aunque creo que no Porque lleva dos príncipes Tiene más pinta de Golem Todo se ha dicho Pero bueno Este príncipe Lo voy a dejar Lo voy a dejar Porque me ha pegado Una carga Ah no Uff ¿Me sabe que me ha pegado La carga? Oye, pues Qué bueno estoy defendiendo Ah, sí sin careza Obviamente No sabía Qué iba a pagar Ah, vale Gigante También También era Una posibilidad Vale, pues Estoy esperando Que el megamero Se caiga Para contraatacar ahora Vale Esto para acá Esto para acá Esto para acá Vale Y aquí Perfecto Veneno aquí Y ahora defendemos Con el cazador Por el otro lado Vale Bien jugado Ese príncipe oscuro Voy de hielo rápido Bien Voy de hielo Perfecto Y ese príncipe Si que vamos a tener que dejarlo Porque no tenemos otra O sea Tampoco nos da la vida Para tanta defensa Maravillosa Vale Bien Hemos defendido bien No hemos hecho mucho daño Verdad Yo pensaba que Hemos hecho un poquito más de daño Vale Pues aquí tenemos el problema Aquí nos vamos a venir Con el push entero Y no sabemos No podemos presionar otra línea Porque tenemos Demasiado poco tocar Bajo de punta de vista Pero lo que sí podemos hacer Es tirarle un veneno aquí defensivo Cuando surja Vale Se tira un buen tornado La verdad Vale ¿Pete otro golpe? No No me ha metido otro golpe Buah Pues eso me va a hacer daño Vale Ha tirado un tornado Bastante bueno Pero mi veneno También es bastante bueno Aunque Porque uno de ellos no ha muerto La vida sea Vale Venga Presionado de nuevo Tiene malisiquillo Pero tenemos que presionar un poquito Oh No me digas que los dos Le van a pegar gigante Los dos le pegan a gigante Que de gracia soy de la vida Por favor Que mala pata Se ve eso Vale Esto por aquí Bueno No me gusta mucho Lo que está pasando La verdad Esta es la partida Bastante compleja Pero creo que podemos Creo que podemos Es que la verdad Contra un golem sería más sencillo Porque le podemos meter Mucha presión Cada vez que tiene golem Pero es que es gigante Lo tiene la misma línea No le metemos presión Y defiende más o menos Claro Y los príncipes también Me hacían un montón ¿Vale? El que ha dado a pegar la torre Eso está bien Y ahora Ahora que no tiene zap Aprovechamos esto He hecho bien No de la zap me refiero Porque podemos hacerle mucho daño Un troquito Para hacer daño a la torre Porque si no Me revienta Uf Ese gigante ha pegado dos golpes Eso no me gusta ¿Vale? Y de nuevo Ahora un minero Atrás en vez de delante ¿Vale? Congelamos Y veneno listo No hace falta veneno ¿Vale? El minero hace bastante daño Bien Bueno Es que tenemos que pararlo Por completo Todo lo que viene ya Así que Cuidado ¿Vale? Hay que presionar rápido Hay que presionar rápido Antes de que ponga otro ataque ¿Vale? Un minero aquí Otra vez pone el golem El gigante en el mismo sitio Para defender Maldita sea Es que esos gigantes defensivos Me están reventando ¿Vale? ¿Hace falta aquí un veneno? Sí, sí, sí Hace falta un veneno ¿Vale? Aquí un tronco No nos vendrá nada mal ¿Vale? Ese Ese Esa ha caído Bastante bien también ¿Vale? Ahora Es tronco bien Es tronco bien Es tronco bien Es tronco bien Vale, bien No lo hemos conseguido Perdonadme en los últimos segundos Que estaba Hablando solo prácticamente Porque era complicado El nivel de deseo que tenía Ha sido bastante feo Ay De verdad Uff Tiene una partida muy tensa Pero al final la hemos ganado Es lo importante Tengo que masterizar más el deck Evidentemente No lo juego al 100% perfecto Pero Podéis ver que se puede ganar Contra un push fuerte también Hasta por la misma línea En este caso Que es el mejor cambio que tenía Todo el rato Puede ser Pero es que No tenía alguna defensa Para el príncipe Y me podía matar En cualquier momento El gigante príncipe Y eso me reventaba Entonces Se ha gastado Las duandas Y que yo creo que un minero No puede ponerlo Con una tropa terrestre Se podía Tenía ahí un caballero Pero lo ha tirado tarde Ah No es mi culpa Bien, bien, bien Vamos a probar A ver si con una murciadora Lo defiendo Puede que tenga tronco Puede que no Ojo Vaya zap Ha tirado O sea Ese zap Le va a condenar muchísimo Fijaros Bueno No lo ha condenado tanto Porque eso Donde se va a citar Pero si Ha zapado otro Perfecto Ya está Ahora sale mucha ventaja El exil ¿Tiene zap? Si tiene zap Entonces no puedo tirar Murciélago ¿Cómo puedo ciclar entonces? Es un problema Vale, tiramos esto Que los murciélagos Lo preparas con zap 100% Entonces lo dividimos Pues total Si no va a hacer nada Vale Ahí va a tirar el zap Ahí tienes Entonces yo aprovecho A ver si puedo No puedo salvar A un murciélago Como ira sea Bueno El veneno es bastante bueno Y al final Hacemos un buen daño Por la izquierda Y por la derecha Ojo Se le escapa Se le escapa Se le escapo Perfecto Lo suponía Que no podría defender Dos líneas a la vez Pero aún así Yo comí demasiado daño Con el mortapuerco Lo tenía cazador En ese momento Creo Yo tenía Y he pensado Que no era Lo último Pero bueno Al fin y al cabo Hace 8 años también Vale Tendrá el zap de nuevo Así que dividimos Los murciélagos El problema Es que tenga zap El rival Evidentemente Que te puedes Bastirar bastante Tal vez se le llevan Cazador encima Y ¡Bum! Mucho zap Pero Cazador Se va al sur Igualmente Que mala suerte Ese minero La verdad En general Esta jugada Ha sido muy mala Tanto por lo que he hecho yo Como por la suerte Que hemos tenido Ahí estoy sacando El cazador Si os dais cuenta Ahí va el cazador Cazador La chifa La del cazador se lo ha cargado rápido Que es lo bueno Lo malo Porque él también ha muerto Todo tiene que tener algo malo siempre Le voy a tirar el minero aquí A ver si tira ahí la mosquetera Puede ser No la tira esta vez Curioso Peculiar Cuanto menos Ha cambiado un poco La estrategia Vale Eh Cazador Pero Dale más fuerte Hombre El cazador Ese Va a ser la Vale Vale Tenemos un veneno listo Vale Bien Esa mosquetera Se está sufriendo bastante Eso me gusta Me gusta que sufra Y el cazador sigue vivo Lo cual no puede tirar todavía El montaporca Lo puede tirar ahora Lo cual claro Si yo lo sé Le preparo aquí El tronco Como el Bicho ese Y Oh Ojo Le pego un golpe Le pego un golpe Uf Es un problema Hay que tirar Aquí Ahí estamos Veneno aquí vamos Vale Me ha tirado Bueno ¿Dónde es? Vale Tengo un problema No le puedo pegar ni un solo golpe El El monta Así que Te vas a tirar el de encima No pego un golpe No pego un golpe Y ahora otro minero Con veneno Vamos Bien Vale Otro golpe más Minero Otro golpe más No sé si es suficiente Creo que no Creo que no Creo que no Vamos a ciclar rápido No me hayas que se quede uno de vida Vale Bien Vale Uff El último tique El último tique Pero oye Nos llevamos la victoria Partida sufrida Partida sufrida Con minero control Nunca vamos a hacer Estos Destrozos que hacemos Con un trío fuerte Con un golem fuerte Pero Vamos a ganar Que es lo importante 3-0 De forma Compleja Pero Sólida Digamos No estamos viendo Hard counters Ya sabéis que Luego Juegas con golem Te juegas con trompeca Y dices Buah tío Es que es muy injusto esto Aquí No va a haber nada tan injusto Y eso Siempre es bueno para el juego Que no haya injusticias muy grandes Vale Rápidamente Uy No No quería tirar eso Eso es una carta que no era Y por eso He comido un golpe muy fuerte Pero bueno Es lo que hay Aunque así Mucho daño por parte Muy poco que se subí Lo veo bien Vale Vamos a ver si me va a defender Con unos murciélagos Más esto Se acaba un murciélago Maravilloso Aunque ese príncipe No me hace daño Defendemos un poquito ahí Y ya está Tampoco hay que complicarse la vida Pero hay que defenderlo Si no Está fea la cosa Cada vez que tiene él A un mago de hielo El estribuidica no me preocupa mucho Nada Ni lo defienda Vamos a ver Él tenía azar Pero Tenemos que tirar la murciélago igualmente Para que se gaste el táctil con la mano ¿Se lo gasta? Vale Muere su bandida por tonto Vale Ah la persona que ha gastado el azar A lo mejor lo haya gastado Yo creo que no Yo creo que va a ser suficiente Que está un poco un parado Un poquillo Locomang Vale ahí Ahí va Ahí está el predict Qué bonito Y vuelvo a la persona que ha gastado el minero Venga Tampoco hay un murciélago Pero esta vez ya tiene que tener azar por nariz O sea ya sé que no puede no tenerlo ¿Vale? Congelado Ahí está Congelado Congelado Y la bandida también llega Vale Cuidado con ahora Que el ataque suyo puede salir fuerte Tiramos murciélago primero A ver qué hace Bueno Tira azar muy tarde ¿Por qué no tiene azar? O sea A lo mejor estoy flipando yo No tiene azar Pero Joder Aquí lo tiró antes ¿Verdad? Al principio que lo falló Sí, sí Seguro Pues Lo deja pasar aquí Vale Y aquí se pone a hacer un ataque Un poquito más fuerte Digamos Este ataque Si muere el espirro Vale Ha muerto el espirro Lo cual teníamos alguna opción de defenderlo Aunque así creo que tenemos poca Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Bien ¿Vale? Sí, sí, sí Si podemos Si podemos Bien Bien, bien Ya hemos defendido el ataque Que parecía ya que era tu R Creo que ya se ha quedado tu Rallado después de eso Ay, qué pena Qué pena esa bandida La que sea Bueno La hemos retargeteado Y al final Creo que la vamos a defender Sí, la defendemos Bien Ya es defender simplemente Así vamos a atacarle un poquito Pero vamos Tampoco quiero pasarme atacando Porque si me tira un Pega Me revienta luego No le da tiempo a tirármelo Perfecto Ponemos un cazador de atrás Y simplemente te vas a hacer Que no nos tire la torre entera Y parece que dices Guata Tampoco pide tanto Hombre, a ver Depende Cómo lo miras Bien Defendemos eso Perfecto Bien Un troco va a atar al minero Y también a eso Pega no llega Vale, bien Bien jugado Al final Se lo ha complicado un poquito Porque claro No teníamos Normalmente cuando atacan Pega Le presionan las dos torres Aquí no teníamos dos torres Que tirar Ya la habíamos tirado Así que Bueno Hemos llegado en buena posición Y hemos sabido Ganar la partida GG 4-0 Venga Vamos a una última partida A ver qué tal A ver si nos ponemos 5-0 Y ya dejamos el desafío A punto de caramelo Bolita de hielo Bolita de hielo Tronco Veneno Vale Tengo bolita con minero Así que está bien Bolita de minero Hay un tronco ofensivo Aquí Uy He tirado un poco tarde Pero bueno A ver si le he tirado Qué importante ¿Me hace batalla a la min? Sí, seguro Seguro Pero ¿Qué hay? A ver si la bandida Puede defender eso No, no defiende nada Porque encima Hasta le falla Madre mía Qué inútil la bandida De verdad Bandida Uf El hombre empieza fuerte Vamos a ver si tiene Esto Está Sí tiene Está Vale De nada a esperar Pero hay que probarlo ¿No? Vale Como tenga aquí Eso Ahí vamos Vale Bien Lo defendemos sin problema Hay que tirarle el golem En el último momento Porque ya sabes que El leñador El leñador es el Vale Esto es un tronco también Sabéis que el cazador Cuanto más cerca está Más daño hace No sé, claro Hay que tirarle el golem Al mínimo Y fijaros El contact que hemos hecho Por eso digo que el P.K.A. No es una gran Carta contra esto La verdad Por mucho que Que digáis Pero si es que no tiene una línea Y no tiene para distraer Luego sí Si es que al final Le pone un cazador con el golem Y el contacto no lo puede defender bien No No tiene buena mano Nunca Porque se ha gastado Por si por el 6 Paga nada Porque vale 7 Y Se lidia bien con él ¿En por el 6 Se puede hacer algo? Sí Pero Como habéis visto Aquí lo dije Dije Va a tirar muy pronto el P.K.A. En por 2 Si lo podría haber tirado Pero si lo tiré tan pronto Bastante perdido En ese sentido ¿Está para atrás? Sí Me ha parecido Que iba un poquito para atrás No estaba seguro Así que me lo ha jugado Pero va a salir bien Hoy Voy a ir a acompañar a la bandida No me sirve para nada Porque ya esa bandida muere Pero bueno Hay que intentarlo Hay que intentarlo Vale Llegamos al por 2 Ahora empiezan los problemas Entre camillas Porque claro Digo El P.K.A. Cuando ya estira una línea No puedes presionar la otra Pues claro Tiene ese problema ¿Qué vamos a poner la central? Es que la central es Es la central Hombre Hay que respetarlo un poco Vale A ver Ahora lo más probable que haga él Es tirar P.K.A. Exactamente Y que vamos a presionar la central Sí Fijaros Es lo que no me gusta a mí No me gusta hacerlo Pero es que no he olvidado otra Está bien ahí Para que no nos contataque eso Y bueno Ahora a defender ese P.K.A. Como igualmente podamos La central la hemos tocado Eso es cierto O sea La central está a mil de vidas Eso no está mal El tronco viene para acá Vale Ojo Me la he liado Me la he liado Me la he liado Me la he liado el tronco Me la he liado el tronco Y eso me puede pasar la torre Veamos Bueno Por lo menos La subida central también está mal Menos mal Pero sí Me ha gustado la torre Por la liada del tronco Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vale Vamos a presionar La torre central Tiramos a penino Que al fin y al cabo Oh Digo Tiene horda Pero claro Y no me tira nada más Me tira el P.K.A. Pues sí Ojo 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 Esa bandida Esa bandida Puede hacer la cena Puede hacer la cena No Se va donde no Se va donde no debe Vale Hay que ciclar rápidamente He tirado la mano atrás Pues no me fío No Está más inmediato Vale Vale Tiramos esto aquí Y volvemos a poner Una persona otra vez Con el minero Cuanto podamos Minero, 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 minero Ahora se me tiene que defender El minero A ver No se la puede jugar No se la puede jugar A no defender El de nai Ahí ciclamos otro minero Ya de ya Cuanto antes podamos Lo ciclamos Ahí tenamos Vale Minero Vale Tenemos que tirar el tronco Tenemos que tirar el tronco Que no nos haga La liada Uff Hemos ganado Uff Por un tronco Por un tronco Que fallé Por un tronco Que fallé Casi liado la partida Entera Una partida Que estaba controlando todo el rato Ya sabéis chavales No falléis tronco No falléis tronco Porque os pasa esto Pero bueno 5-0 De forma sólida Aquí tenemos el mazo de nuevo 2.6 Cicla rapidísimo Es canalita en rama Así que probadlo Nada más que decir Si os gusta Las mazas más rapiditas Que son diferentes En este meta Ese un like Se me está bien Y si queréis que traiga El mazo de peca Que os he dicho Que tiene 70% victoria También me dejáis un like Me lo decís por los comentarios Vale Un saludo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.